Muy, pero muy buenas tardes, América Deportiva, ¿cómo les va? Bienvenidos al fútbol, bienvenidos al gran show del fútbol aquí, el monumento histórico del fútbol mundial como lo es el estadio centenario. Estamos en vivo, aquí por los de afuera no son de palo, para este partido entre Montevideo City Torque, ante más de 20.000 personas, 25.000 personas aquí, en el centenario de Montevideo, Uruguay, en un gran marco de público. Realmente mucha gente aquí en el centenario, miren lo que es la cantidad de banderas por todos lados. Estamos por los de afuera, no son de palo, canal YouTube, dale, suscríbete, poné me gusta, dale, sumate. Estamos esperando que te subes ahí y que te subes a la transmisión. Dejá tu mensaje, estamos en vivo aquí, desde el gran monumento del fútbol mundial, desde el estadio centenario. Gracias a toda la gente que nos está saludando, y ya sea por Facebook, por Instagram Live, y también por nuestro canal YouTube, sale Torque al campo de juego. Torque que va con Fiermarine Larco, Peña, Orihuela, Arismendi, Petric, el doble cinto con Rabuñar y Catarossi, un poquito más adelantado, Darío Pereira por la derecha, Panacio por la izquierda, Nicola, y arriba Sebastián Rivas, los dirigidos por Eguren, estos son los 11 del Montevideo, sin Torque, que salen al campo de juego aquí, en el estadio centenario de Montevideo. Mientras tanto, por Nacional, que todavía no salió al campo de juego, el jugador Martín Rodríguez, el arco, el Pumite Rodríguez, Laborda, Coelho y Cándido, Ginela con Carballo, Treza, Fagundes, Castro y Suárez, estos son los 11 de Pablo, respeto amigos y amigos, el arbitraje es todo el héroe, mirá la cantidad de banderas que hay, mirá ya lo que sería tener una Colombe, con la banda del Parque, la bandera de la Teja, la de Melo, la de Verdisol, la del barrio de la Valleja, la de La Costa, la de Tacualembo, la de Rivera, Jacinto Vela, ya salió de la Olímpica, la de Rosario Bolso, Solide Matahojo, la de Capurro, la de Nuevo París, la de Villa Camila, los pibes del Cerro, barrio Maracaná, Cerro Norte, los pibes del barrio, bueno, Nacional de Cano del Fútbol Uruguayo, y acá abajo tenemos la parcialidad de Cintorque, mirá, el sector derecho, con banderas de color cereje, me tengo que levantar para mirar bien, así puedo transmitirle bien a la gente, como si fuera una banda, barro brava, muy linda la indumentaria nueva de Torque, que lo que cambia es el short negro también, el short negro y los distintivos blanco y negro, la verdad que lo hacen en una camiseta muy elegante, amigas amigos, salió el Nacional Campo del Juego, con una sola mascotita, una sola mascotita hoy, no está para la mascotita, con el frío que hace, increíble, mirá lo que es, la camiseta de Nacional es rarísima hoy, porque no hay short blanco, hay short de color azul y camiseta roja, Marcos. Sí, pensé que el short negro de Torque era porque Nacional iba a utilizar short blanco, pero bueno, sale de rojo además, el conjunto tricolor. Bueno, Nacional que tiene también su indumentaria celeste, que la va a estrenar el mes de septiembre, ¿la estrenar en el clásico? Y podría ser, sí, debería, ¿no? Desde local. Si no, la Copa Uruguay, capaz. Sí, la camiseta celeste, por lo general, se utiliza en todo el mes de septiembre, en los partidos de local. Bueno, amigas, amigos, sorteo de árbitros ahí, en el medio campo, ahí se va a comenzar, estamos aquí en el estadio centenario, con este partido por el torneo, clausura, doy si Nacional gana, que le echen, sale en la cola, con quien dice el refrán, ¿no? Sí, este, realmente, a pesar de ser un duro escollo hoy, es un partido importantísimo. Bueno, además, previa también, de lo que es el partido clásico, donde uno llega expulsado, no juega el clásico tampoco, otro adimento más. Vamos a ver la pelota Suárez, está Natalajinela, y está Carballo, ¿no? Por el costado derecho, está abierto, este, el jugador Castro, por la izquierda, está el jugador Treza, ¿no? A ver si estoy viendo bien, Movió, comenzó el partido, tiene la pelota Carballo, Carballo se la dio para Coelho, Coelho se la dio para que venga la borda, la borda tiene la pelota, y sale jugando por ahí, para que toque para Carballo, más atrás, y tiene que salir Rodríguez, y la pelota arriba, casi le roba la pelota arriba, sale jugando por el sector derecho, el jugador colombiano Castro, la tienen, y avanzan por ahí, la pierden, está como dormido el colombiano, bueno, avanza con la pelota, bueno, hoy está estrenando la camiseta número 10, Fagunde también, ¿no? Así que viendo, sale Arizmendi, Arizmendi más atrás, viene para Fierro Marín, Fierro Marín que abre con Orihuela, Orihuela sale jugando con la pelota, se abre por el costado, por ahí Peña, también la tienen por el otro costado, pero viene a tocar más atrás, el jugador Catarosi, Catarosi más atrás, viene para Fierro Marín, trata de que se abra la nacional, sale a presión a Suárez, la pelota la tienen por el equipo de Torque, ¡ay! la van a perder, se va a ir al córner, se lo pasaron a Fierro Marín, y la perdió Fierro Marín, ¡ay mamita querida! Petric también está pelado, decime vos, porque las dos que estoy viendo mal. Ya te digo, ahora se movieron todos el lugar por el córner, pero exceso de confianza, lo que pasó en esta jugada, que termina desembocando, en un tiro de esquina tempranero, para el conjunto tricolor. Chilera tiene la pelota, engancha, viene para atrás, ahí la recupera, tiene Cándido la pelota, Cándido que la toca para Suárez, ¡ay mirá Suárez tiene la pelota, se ve para Fagund, ¡Gol! 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 De Nacional Fagund, Suárez le dejó la pelota servida, pero Fagund vino atrás, y metió un sablazo impresionante, la colocó, descolocó todo, un golazo infernal de Fagund, que cuando hace goles, no hace goles, hace golazos, el tolo, Fagund es enfurecido, mete, a los 6-7 minutos, del primer tiempo, Nacional 1, Montevideo City Torque 0. Y en una jugada que parecía que iba a ser igual a las anteriores, de mucho toque, ahí en el borde del área, en el cual Nacional no estaba pudiendo concretar, Suárez tomó la pelota, amagó con enganchar y rematar al arco, pero dejó la pelota, parecía que quedaba corta, la vio Fagund, se animó, remató, y por más de que estuviera hasta bien colocado Firmarín, iba a ser gol igual, golazo de Nacional que se pone en ventaja. Bueno, amigas, amigos, esto es la Fuerza Soteparo, estamos en vivo, desde el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, sale con la pelota Coelho, se la puede dar para Suárez, la baja Suárez, qué pase que le dio Suárez, pero qué bien que le pegó Fagunde, sale con la pelota, creo que es Catarossi, con la pelota ahí, recupera, de nuevo Fagunde, que está como si fuera un volante, viene para el Pancho Ginera, el Pancho Ginera para que pique el Puma Rodríguez, mirá como pica por el centro derecho, se la lleva con el pecho el Puma Rodríguez, va a intentar frenarse y lo enganchará, quedará el Puma, ahí se hace un autopase, se mira el Puma, levanta el centro, rebota y al córner, tiro de esquina para Nacional, se viene el bolso, se viene. Sí, y otra vez, y está bien Nacional, está centrado, está concentrado, está jugando un buen partido, le está saliendo todo también, en esta jugada el Pumita Rodríguez, por el costado derecho, se hizo el autopase, tiene que colaborar mucho en la marca Nicola, no es lo que mejor siente, el volante del conjunto de Torque, lo propio tiene que hacer Palacios, lo cierto es que por ahora Nacional, escoge el sector derecho para atacar. Bueno, va a levantar la pelota treza, está Fagunde, se mueve, levanta la pelota treza, el primer palo, un taco, la pelota queda en el área, sacan de punto y para arriba, los hombres de Torque, la vienen a buscar Cándido, tiene que abrir para el colombiano, que está solito, o cambiar de frente para otro lado, no, prefiero dar para atrás, para que venga para el arquero Martín Rodríguez, que está elegantemente vestido todo de azul, un azul marino, ¿no? El jugador Rodríguez, saca Rodríguez, la pelota un pelotazo en profundidad, para que venga para el colombiano, ¡ay! tiene terrible problema Petric, el colombiano se la pelea, la tiene que sacar Arizmendi para la gran tribuna, la pelota se queda en el área, la viene a recuperar, el equipo tricolor, tiene problemas por ahí, me parece a mí, ¿no? Sí, está como nervioso, Torque en la salida, pero también es todo mérito de Nacional. La recupera el equipo tricolor, abren por el sector derecho, se viene Fagundes, avanza el toro Fagundes, como si fuera un puntero derecho, se muestra Teresa, se muestran varios, viene para Suárez, de pecho la pasó para Carvalho, Carvalho para Suárez, le pega el arco, ¡gooool! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Luis Suárez! Una jugada que entró por Fagundes, se la dio para Carvalho, se la sirvió a Suárez, y el pistolero la manda a guardar, hay un pistolero suelto aquí en el centenario, se llama Luis Suárez, Nacional 2, Torquecero. Fútbol Champagne, señoras y señores, en la segunda jugada clara, pero clara, que tuvo este equipo de Nacional, la tocaron los que saben, la tocó Fagundes, de primera, Suárez la devolvió de pecho, de primera, Teresa hacia el centro, y la definición estupenda. Nada vamos a descubrir, ¿no?, de uno de los mejores delanteros del fútbol uruguayo. El gol de Nacional, gol de Suárez, amplía la ventaja Nacional, cuando Torque se estaba asentando en el partido. No aprende, jugando Guruseá, jugando Firmarín, jugando quien juegue, la verdad, juegan al límite, avanza con la pelota, recupera el zorro Rizzo, da pelota, viene para Gigliotti, Gigliotti que la empalma, salió para Ramírez, Ramírez toca la pelota, viene para que venga por el sector izquierdo, para Cándido, Cándido puede levantar el centro, segundo palo, entró Gigliotti, ahora sí, gol, 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 de Nacional, Gigliotti, ahora sí, levantó el centro, estaba muy solito, pasaba el segundo palo, la pelota vino bien servida, y Emanuel, el Puma Gigliotti, convierte el segundo gol, hay un Puma suelto aquí, en el Parque Valle, en el Centenario, Nacional 3, Torquecero. Y bueno, y qué presión, y qué presión linda que tiene este entrenador de Nacional, Pablo, respeto, y es que los delanteros, todos los que entran, hacen goles, y no los pones por algún otro partido, y bueno, los pones y juega, y hace jugar, y hace goles, y este fue otro golazo, porque no fue un centro, fue un pase de Cándido, a la cabeza, elegante elevación, de Gigliotti, mejor el cabezazo, nada que hacer, otra vez para Fiermarín, tiene más que ver esto, con el trámite del partido. Pero no, no va a haber tiempo, terminó el partido, aquí en el Estadio Centenario, con goles, de Faúnde, Suárez y Gigliotti, Nacional 3, Montevideo, sin Torque 0, en un partido realmente, con un segundo tiempo, para el olvido, un primer tiempo, más dinámico, y entretenido, pero... Los de afuera, no son de palo. ¡Gracias!